Desde las nueve de la mañana los manifestantes se dieron cita en ocho puntos de concentración en toda la ciudad. En la Universidad Nacional, al ritmo del tambor, las personas se reunieron, extendiendo sus carteles y hondeando las banderas. Las razones para manifestarse estaban claras. Hoy marchamos por una educación digna y también por un trabajo digno. Queremos que se nos respete la democracia universitaria. Las distintas manifestaciones arrancaron sobre las diez y media de la mañana. Así se veía el panorama sobre la calle 26. En este punto también se unieron los colectivos indígenas. En salud, en educación y otras leyes que hoy están haciendo las reformas, entonces por lo cual apoyamos. En el planetario de Bogotá también se concentraron miles de personas que tomaron toda la carrera séptima, alzando la voz por sus preocupaciones. Los jóvenes no tienen trabajo, no hay una estabilidad laboral, no tenemos una reforma educativa tampoco para los jóvenes. Los manifestantes avanzaron y la bandera de Colombia también se extendió por toda esta vía principal. Con actos artísticos, los colectivos que se unieron a la manifestación también se hicieron sentir. Hoy marchamos por la vida, la paz, la democracia, porque queremos un país para todas y todos. Sobre las once y media, el presidente Gustavo Petro se unió a la manifestación en plena carrera séptima con calle 19. Ya en la Plaza de Bolívar, las banderas se hondiaban a la espera de las palabras de las centrales obreras y del presidente Petro, quien estaba acompañado hombro a hombro con la ministra de Trabajo, Gloria Diner Ramírez. El discurso tomó su lugar finalizando sobre la una y media de la tarde. Hora en la que también los 55 mil manifestantes que hicieron parte de la concentración se empezaron a dispersar en total normalidad. Una jornada que tuvo su mancha oscura por los actos vandálicos que dejaron como saldo daños en ocho buses troncales y uno zonal del sistema Transmilenio, además de ocho estaciones y dos paraderos también afectados. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.